Estoy embarazada. Hace días que circulaba el rumor sobre el posible embarazo de la actriz uruguaya Natalia Oreiro, pero recién hoy fue confirmado oficialmente. La propia Oreiro publicó en su página web un comunicado que dice, quiero compartir con todos una gran noticia, sí, voy a ser mamá, y agregó, hubiera preferido ser más prudente con los tiempos, pero evidentemente fue algo imposible, no puedo esperar que se mantenga un secreto que ni yo pude guardar. Gracias por los mensajes de cariño, nuestra felicidad es enorme. Según fuentes cercanas a la pareja, el primer hijo de Natalia Oreiro y el músico Ricardo Moyo está en camino con pocas semanas de embarazo.